Te damos gracias, Padre, por esta Eucaristía, por esta acción de gracias que hemos ofrecido y recibido esta tarde aquí, para que nos vivifique, Señor, para que unidos a Ti en el amor, demos frutos siempre para permanecer en él. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Nos sentamos un momento. Ven, Espíritu Santo. Gracias, Dios Padre, por enviarnos tu Espíritu. Amén. Lema que elegiste para tu recordatorio de ese gran día, 29 de junio de 1968. Día que por manos del dobispo don Damián Pérez Cáceres fuiste surgido para ser pregonero de la buena noticia del Evangelio. Desde el seno materno eres elegido para sembrar con alegría las maravillas del amor de Dios. 24 de junio, día de San Juan Bautista, Juan, elegido por Dios, para derramar sobre el Mesías el agua de la vida. Momento grandioso que se hace presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, 24 de junio de 1941, día que don Pedro y doña Modesta eligieron para que Asterio entrara a formar parte de la gran familia del Reino de Dios. Día que el Espíritu Santo se implantaría para siempre en tu ser. Él te acompañará dirigiendo tu mirada hacia un futuro que tus queridos papás jamás imaginaban. Ya no estás solo, Simpson. Sin entenderlo, en tu persona tienes el gran defensor de la vida eterna. Al lado de tus padres te tomaron en los brazos don Pedro Calderón y doña Marcelina Concesión, siendo sacerdote don Pedro Rodríguez Faute. Tus primeros años de vida transcurrieron en el Taboco, donde naciste, y en Los Molinos, que pasaste tres años de tu niñez. Allí disfrutaste de lo lindo, compartiendo juegos y pilladas con los chiquillos de tu edad. Vas creciendo junto a tus amigos y vecinos, bajo la atenta mirada de tus padres y de tus hermanas, siempre pendientes del hombrecito de la casa. Como niño, hacías lo que cualquier niño en esa época. Ir a la escuela, llevar el agua a casa, hacer alguna compra en la venta de cura o de milio, jugar con los amigos, ir los domingos a misa, y un currículum de tareas impensables hoy día. Ya de mayorcito, con nueve años, el 21 de junio de 1950, recibes el sacramento de la confirmación, siendo tu padrino don Segundo Piñero y obispo don Domingo Pérez Cáceres. De nuevo, es derramada en tu corazón la fuerza que da el Espíritu Santo. Recibes el regalo que te ha hecho Jesús. Él te va a guiar, a orientar, a fortalecer, a conducir. Él te dará seguridad para esos años de juventud tan difíciles, tan intensos, tan dudosos. Él abrirá tu corazón para encontrar a Cristo. De joven, los trabajos van siendo un poco más fuertes. Hay que estudiar o aprender un oficio. Para eso, tienes a tu padre como un buen albañil. Algunas veces le echas una manita, pero eso no es lo tuyo. Trabajas con el campo, cómo no. Cuidas una buena manada de cabras, al diario las llevas a pastar a la montaña ropeza. Cómo te obedecían, pasabas horas con tus chivas. Acudías a las fiestas del pueblo, no te perdías una. Sabías entrar a las chicas. Tu atractivo, tu sinceridad, tu buen corazón, hacían que todo formara muy pronto parte de tu pandilla. Pero el Todopoderoso no te abandona. Sigue transmitiéndote fuerza, paz, amor, sabiduría, valor. Esa energía que tanto necesitabas para tomar la gran decisión. Las fiestas, los amigos, las chicas, tu familia, no terminaban de llenar tu corazón. Después de meditarlo, rumiarlo, pensarlo y repensarlo, a tus 21 años decidiste ir al seminario. Has sido valiente. Te has dejado conducir por él. Te has dejado invadir por el gran amor. ¡Qué agarabía, qué disloque! El atractivo de Asterio, el guapetón del pueblo, el más pequeño de la familia, el varón tan esperado, iba a dejar su familia para meterse de cura. ¡Qué disparate, qué disusión! Dejabas tu rinconcito del taboco, tus amistades, el grupo de amigos, tu familia, tu pueblo, para internarte en el frío y aburrido seminario de San Cristóbal de la Laguna. Nuestro Asterio se nos va de cura. ¿Qué le habrá pasado a este muchacho por la cabeza? Pero todo pasa y es aceptada su decisión. Comienza una nueva vida de libertad, a pasar día y noche en ese angosto y húmedo caserón. Se te hace pesado, pero lo pasas con alegría, con fusión, con esperanza. Tiempo necesario para ir creciendo en sabiduría, para profundizar en la oración, para ir moldeando tu corazón. Sabes que pronto llegará ese día. ¡Qué pronto tu corazón quedará iluminado por el gran amor de Dios! Y el 29 de junio de 1968, en la Catedral de la Laguna, Asterio recibía el sacramento del orden sacerdotal de manos del obispo don Luis Franco Cascón. Día de nervios, de alegría, de preocupaciones, de compromisos. Día que cambiaría totalmente el rumbo de tu vida. Entrabas en un mundo nuevo, capaz de comprometerte por ese mundo nuevo que tanto habías soñado. Y ahí está Él. Te ayudará, será tu guía, te da amor, luz y fuerza. Te transformará para esa vida nueva que acabas de iniciar. Día de júbilo para ti, para tu familia y para el pueblo pindallana. Asterio, sacerdote de Cristo. ¡Feliz día! Y el primero de julio de 1968, llegabas a tu casa, a tu tierra, a tu parroquia de San Juan Bautista. Aquí celebrabas tu primera misa. ¡Bienvenido! El pueblo de Puntallana te esperaba con ilusión, con cariño, con amor. Siempre te hemos esperado, en todos los acontecimientos del pueblo, en los actos religiosos, en las fiestas. Cuando algún familiar o vecino fallecía, aquí estabas tú. Y a ser mensajero de la buena nueva del reino de Dios. Destinado a sembrar la semilla, para que dé buenos y abundantes frutos. A ser un enviado al Señor. A sembrar la paz. A dar consuelo al que lo necesite. A escuchar el amigo y al desconocido. A tender la mano y levantar la mirada. A sembrar esperanza. A ser anunciador y testigo del Evangelio. A estar al servicio del Señor. Así lo haces por los distintos lugares que has pasado. El Golfo en el Hierro. Aricó en Tenerife. Ofra, San Matías. San Martín de Corres. San Sebastián. Taco y la prisión. Además, compartiendo clases en distintos centros educativos. Todos recordarán todo el bien que has hecho. Has pasado por ambientes bonitos, agradables, pero también muy difíciles. En tu recorrido, no todo ha sido flores. Has tenido tropiezos, cansancio, desilusión, desánimos, tristeza. Pero Jesús va caminando junto a ti. Sí, junto a ti. Siempre en los momentos más dolorosos, más tristes. En momentos de derrota. Ahí está Él. Yo estoy contigo. Porque Él siempre camina junto a nosotros, junto a ti. El Señor siempre está a nuestro lado. Nunca nos abandona. Ve adelante, camina, no temas. Yo estoy contigo. Y así, has llegado a cumplir tus 50 años como sacerdote de Cristo. A celebrar tus bodas de oro. Felicidades, Asterio. Felicidades a toda la comunidad de Punta Yana. Gracias, Dios Padre, por enviarnos, sacerdote, a tu miez. Feliz día, Asterio. Felicidades a todos. 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 con esperanza, alegría, compromiso, disponibilidad, amistad, interés, constancia, sencillez, fidelidad, como lo has vivido tú. Los gozos y los logros obtenidos de esta forma tuya de vivir, a pesar de dificultades que has tenido y has superado en este recorrido, han dado vida a muchas personas y a muchas comunidades humanas y cristianas. Nos alegramos mucho de haber sido testigos de tu caminar en el servicio del Evangelio vivo y también de la Iglesia y del pueblo de la diócesis de la iglesia. Por ello, te felicitamos de modo especial hoy y damos gracias a Dios por tus padres y nuestros padres que han favorecido que este sea su objetivo. Muchas gracias a todos, de manera especial a toda la comunidad de Punta Llena que se ha volcado para hacer esta gran celebración y se ha hecho gracias a que todos han puesto su granito de arena. Muchas gracias a todos, de manera especial, muchas gracias a los hermanos curas que han venido a acompañar a un asterio. Bueno, el ahora ya dará sus gracias. Pues de manera especial, toda la comunidad parroquial de Punta Llena, Padre, queremos hacerle un homenaje, un pequeño detalle. Gracias. 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 Dice así, las comunidades parroquiales de Punta Llena felicitan a don Asterio Cabrera Concepción por sus 50 años como sacerdote de Cristo. Punta Llena, Isla de la Palma, 29 de junio del 2018. Bodas de oro y su lema ven Espíritu Santo. Y luego tiene un recuadro donde están sus fechas especiales. Fecha de nacimiento, el 3 de marzo de 1941. Fecha de bautismo, el 24 de junio de 1941. La confirmación, el 21 de junio de 1950. La ordenación, el 29 de junio de 1968. Su primera misa, el 1 de julio de 1968. Y su bodas de oro, en Punta Llena, el 29 de junio de 2018. Si don Asterio se los deja ver, después lo ven. Y después el artista ha querido poner todos los lugares más emblemáticos y que don Asterio que Dios tiene más que su corazón. Amén. 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 Le doy las gracias nuevamente a todos, no voy a nombrar, sino a todos los que están aquí como hermanos y amigos, a todos los que desde otros lugares o durante estos días me han felicitado. Le doy las gracias también, pues que fue una sorpresa. Las primas de Mala que van a ir para acá, a estar aquí compartiendo. Además, recibí el primer sacramento del matrimonio, recién ordenado. También están aquí, pues, Billy y Ana María no están, pero para agradecer a Dios Padre también el servicio que María Nieves y Jesús prestaron en aquella época cuando habían padrinos de altar. A unos lavaban las manos, a otros traían la ofrenda y también está aquí parte de la familia de Don Leoncio y Ana Celsa, que también fueron mis padrinos. Y la señora aquella que conocí cuando estaba en Madrid, hacía muchos años, Doña Dolores Arembure, que también vino aquí y compartió con nosotros, con la familia, sencilla y humildemente, porque era realmente la realidad de nuestra vida. Y gracias también a Carmen Luisa por esas palabras, a Lala, que sabe más de mi vida que yo. Tengo muchos sobrinos, aquí hay dos sobrinas y no sé si por allá habrá otro sobrino más o dos más, pero también los que están fuera, en Venezuela, como dije, que hay, y también en Cuba me queda un sobrino del hermano de padre, Pedro. Y gracias a todos. Y ahora quiero terminar, pues, agradeciendo de verdad al coro, una vez más agradecer a la cooperación municipal representada aquí en todos nosotros, porque los que los votaron fue el pueblo y ellos tienen también que servir al pueblo, tal como el pueblo. Bueno, como pedí antes en una de las peticiones que hicieron, que el Papa Francisco y además la diócesis, este curso, según los whatsapps que han llegado, quieren hacer un trabajo especialmente para que los sacerdotes, en primer lugar, y después los cristianos, que pueda mezclarse, ir a las periferias, que es donde tenemos que estar, para anunciar desde allí el Evangelio de Jesús y la buena noticia a aquellos que no les llegó un carada, sino sufrir la pobreza muchas veces, la imaginación y la indiferencia. También quiero dar las gracias que fue la sorpresa Loli, una voluntaria de prisiones, la responsable del piso de acogida que tiene la diócesis, y lo llevamos los capellanes por traerme el mensaje, la alegría de los hombres y mujeres faltos de libertad, que están también junto a mí, junto a mi corazón. Emilio también estuvo en aquel servicio con otros muchos sacerdotes, que no voy a nombrar Antonio, ya es tan conocido, que ya el nombre lo tiene gastado. Bueno, pues para todo, voy a terminar con una canción que, no sé si puede ver la letra. No sé si puede ver la letra, no sé si puede ver la letra, no sé si puede ver la letra. Gracias. 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 ir en paz pero con alegría a la mesa que está en la plaza. gracias. 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 Gracias.